Una falla técnica en el sistema de alivio de crudo en la terminal de Petroecuador provocó un derrame de petróleo en la playa de Las Palmas en Esmeraldas. La estatal y el Ministerio de Ambiente informaron que ya se iniciaron las tareas de mitigación a través de un plan de contingencia. La huella del petróleo se extendió por buena parte de la playa Las Palmas en Esmeraldas. Según Petroecuador, una falla técnica en el sistema de alivio del crudo provocó un nuevo derrame. Hay demasiado crudo derramado, no sé la cantidad, sé que allá están reciendo con una bomba succionando, tres piscinas tienen allá llenándolas de crudo y tienen encapsulado a través de un dique de arena. Le han puesto para que no siga saliendo el crudo a mar, pero en realidad todavía el crudo está allá. En un comunicado el Ministerio de Ambiente informó que está haciendo el control y seguimiento de la afectación. La prioridad es precautelar el bienestar de la población y mitigar el impacto ambiental. Pero lamentablemente como Prefectura de Esmeraldas no nos dejaron cumplir con nuestro trabajo de manera completa. No pudimos pasar por parte de los señores militares, pero sí tomamos algunas muestras, no llegamos al punto. La estatal petrolera ejecutó la activación de convenios interinstitucionales y el plan de contingencia, movilización de maquinaria pesada y la construcción de cubetos de contención. Se repare, que se remedie pues y pues de alguna manera tener las respuestas de la presunta institución que ha causado la afectación. Un percance técnico derivó en que el oro negro haya vuelto a contaminar al oro azul. A puertas de la consulta popular sobre el Yasuní, informó Jorge Escobar.